El Banco Bilbao Vizcaya señaló que los riesgos que se rompan las negociaciones TLCAN han aumentado por lo que Estados Unidos puso sobre la mesa cláusulas inasumibles para México y Canadá. El PRI designó al exgobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, como delegado especial en la Ciudad de México. El Ayuntamiento de Madero iniciará un programa de bacheo ya que han detectado un poco más de 600 baches en diferentes vialidades. En un año el Ayuntamiento de Tampico ha cubierto 130 millones de pesos la deuda heredada por anteriores administradores. La imagen de la Virgen de Guadalupe y la antorcha continúa su paso por la zona sur de Tamaulipas teniendo como destino la Catedral de San Patricio en New York. La PGR cumplimentó una orden de detención con fines de extradición contra Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas. En su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mostró algunos prototipos de lo que será el muro fronterizo con México.